CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Por los apóstoles proclamo la fe Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo, credo Amén. Vamos a tener aquí nuestra catequesis sobre los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia. Ya hemos hablado de esta similitud que hacen los apóstoles mismos, San Pedro, San Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, como un cuerpo, un cuerpo donde hay cabeza, donde hay órganos internos, externos, miembros para caminar, para trabajar, para moverse. La iglesia es un cuerpo del cual Cristo mismo es la cabeza y tiene tres tipos de miembros fundamentalmente. Primero, los ministros, vamos a hablar de ello enseguida. Segundo, los laicos, es decir, la gente normal bautizada de a pie, como dice nuestro canto del credo, santos de a pie, y los consagrados o religiosos, aquellos que profesan los consejos evangélicos y por ello se consagran a un estilo de vida más estrictamente evangélico. Obviamente, queridos hermanos, estas distinciones a veces se mezclan un estilo con el otro por diversos motivos. ¿Por qué he querido tener aquí esta catequesis? Lo vamos a ver enseguida, tomando la primera carta de San Pedro en el capítulo segundo, versículos cuatro y siguientes. Me encanta este pasaje de San Pedro y además nos inspiró mucho para hacer esta iglesia, para hacer el duque inalto. Dice así San Pedro, el nuevo sacerdocio. Y les recuerdo que el sacerdote sumo y eterno es Cristo. Él es el sacerdote, él es el que ofrece los sacrificios delante de Dios Padre y entra en el santuario que es su propio cuerpo y en el cielo. No como los otros sacerdotes, como dice la carta a los hebreos, que tienen que repetir y ofrecen todos los días. Cristo una vez para siempre, sumo y eterno sacerdote. Dice así San Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Piedras vivas del edificio, queridos hermanos. Y esa vida de estas piedras vivas que somos todos y cada uno de nosotros los bautizados, es para adorar a Dios. El sentido último y final de toda la iglesia y de toda la obra de la salvación, de la redención, de la revelación y de todo es la gloria de Dios. Esa es nuestra felicidad y nuestra eternidad. Pues está en la escritura y aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa y el que crea en ella no será confundido. La fe, el que crea en ella no será confundido. Para vosotros pues creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Queridos hermanos, hermosísima imagen que nos presenta San Pedro. San Pedro, a quien Jesús le dijo, tú eres la roca, tú eres el cimiento. Él contempla a todos y cada uno de los cristianos como piedras vivas que construimos un edificio espiritual. Preciosa imagen de la iglesia. Pero quiero tomar también el capítulo 12 de la primera epístola a los corintios. Primera epístola a los corintios de San Pablo, capítulo 12. Me encantaría tomar el 12 y el 13, pero no lo voy a hacer por motivos del tiempo. El 13 habla de la caridad, el himno de la caridad, que es una maravilla. Dice así San Pablo en el versículo 4. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe en el mismo espíritu, a otro carismas de curaciones en el único espíritu, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Queridos hermanos, esta expresión de San Pablo es así, es por así decir, la estructura de la iglesia. Un único Dios, un único Señor, un único espíritu que dan a los miembros de su iglesia diversas carismas, diversas gracias, diversos ministerios y esto es lo que va a estructurar el cuerpo de la iglesia. Por eso dice el mismo San Pablo enseguida, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Queridos hermanos, esto ha sido a modo de introducción para pensar en la complejidad y en la belleza del cuerpo de la iglesia. Ese cuerpo que instituyó Cristo, que fundó Cristo y que es parte de mismo Cristo y que está encargado de transmitir a todos los pueblos y de todos los tiempos la riqueza de la gracia, la riqueza de la redención, de la fe, de los dones, de los sacramentos. Vamos pues ahora a dar una breve vuelta por Duquinaltum porque quiero que entiendan la estructura, entre comillas, la estructura de esta iglesia que tiene precisamente la analogía del edificio, del edificio de piedras vivas. Aquí estamos en el atrio, así llamado atrio de las mujeres y quiero que adviertan que estas columnas tienen los nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús. Un grupo de mujeres que elegimos nosotros, espero que no de modo muy arbitrario y que eran las que acompañaron a Jesús, las que apoyaron su ministerio, las que realizaron con él la gran obra de la evangelización. Hay ocho columnas, de las cuales siete tienen nombres y esta en particular no tiene ningún nombre porque esta columna representa a todas las mujeres del mundo. Yo espero que todas las mujeres que nos están viendo se sientan aquí bien orgullosas y bien representadas. Y les voy a decir una anécdota. Cuando entramos aquí con grupos de peregrinos suelo preguntarles una cosa a mis peregrinos y esa cosa es ¿Quién te enseñó a amar a Dios? Y el 99.9% de las respuestas es mi mamá o mi abuela o una tía o una monja o una maestra o una catequista, generalmente mujeres. Por eso quisimos honrar aquí a las mujeres de fe porque ellas son las que edifican el templo santo de Dios que somos las piedras vivas, que somos las piedras vivas. Aquí le voy a pedir a Felipe que muestre una panorámica de este atrio de las mujeres donde ven todas las columnas que son esas mujeres, piedras vivas que edificaron con Jesucristo el templo santo de la iglesia. Y vamos a ir a la capilla principal para que allí vean otras columnas que son también importantísimas en este edificio de Cristo. Vamos a la capilla principal de Duquinaltum y van a ver ahí que las columnas de Duquinaltum son los apóstoles, los apóstoles. Vamos a hacer una genuflexión porque aquí está nuestro Señor Queridos hermanos, vamos a invitar a Felipe que pase al centro del Duquinaltum y que dé una vuelta general para mostrar las columnas de este hermoso templo Duquinaltum que son los apóstoles. Este concepto de las columnas que son los apóstoles es un concepto que tomamos del apocalipsis. Dice el apocalipsis que en la iglesia del cielo están las columnas de los doce apóstoles y tienen grabados sus nombres. Por eso aquí grabamos los nombres de los apóstoles en la piedra y están allí puestos todos y cada uno de ellos columnas de la iglesia, piedras vivas, todos y cada uno miembros de Cristo insertados en su cuerpo por el bautismo somos piedras que edificamos este templo, el templo santo de Dios. Vamos ahora a la capilla que llamamos de la llamada donde está la llamada de los apóstoles porque, queridos hermanos, la iglesia es apostólica y como tal tiene un elemento muy importante de su vida, de sus miembros, de su estructura que es la sagrada jerarquía, el orden, el ministerio de los apóstoles. Simplemente la voy a introducir. Está aquí Jesucristo, como dice el Evangelio, caminando al lado del mar de Galilea. Encuentra dos hermanos que están lavando sus redes, Pedro y Andrés, y les dice venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Va más adelante y ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan, y también a esos les dice venid conmigo y os haré pescadores de hombres. La escena es maravillosa, es conmovedora. Dice inmediatamente se levantaron y los siguieron. Punto y basta. Por eso, queridos hermanos, hemos querido aquí, estamos al lado del mar de Galilea, hemos querido aquí recordar este hermoso misterio de la vocación, la llamada. ¿Por qué? ¿Por qué doce? ¿Por qué estos doce? Es un misterio, como San Juan Pablo II llamó a su propia vocación. Don y misterio. Queridos hermanos, voy a leer los artículos de introducción, los números de introducción a este párrafo del catecismo, porque son preciosos y son muy significativos. Estamos hablando de los números 871, 872 y 873 del catecismo. Me parece increíble que ya hemos visto 800 números del catecismo de la Iglesia Católica, pero así es y si Dios quiere vamos a llegar casi a los mil en los próximos días. Dice así el catecismo. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Vamos a ver las partes que contiene este número porque son muy importantes. Primero, todos los bautizados son miembros de Cristo. Nacimos, renacimos a la gracia y a la vida de Dios por el bautismo. Primera cosa. Segunda cosa. Integramos el pueblo de Dios. Tercera cosa. Cristo por el bautismo nos ha hecho partícipes de su función sacerdotal, profética y real. Sacerdotal, profética y real. Es importantísimo esto porque esto va a definir el quehacer de los bautizados, de los miembros de la Iglesia según su propia vocación y su propia condición. Cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Queridos hermanos, Dios creó la Iglesia para algo, la fundó, la estableció, le dio su estructura, la encaminó y dice en la historia de la humanidad que la Iglesia haga esto. Y ahí cada uno de nosotros tiene su propio papel según su condición, su condición cristiana, obviamente. Entonces, es importantísimo. Bautismo, cada uno su propia condición, cumplir la misión de la Iglesia y participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. importantísimo, sacerdotal, profética y real de Cristo. Número 872. Por su regeneración en Cristo se da entre los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el bautismo nos da una dignidad y con esa dignidad nos da unos derechos y deberes en cuanto cristianos y en función de esos derechos y deberes cada uno edifica el cuerpo de Cristo. Vamos a ver enseguida qué significa eso. Siguiente número 873. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y su misión. Cristo quiso desde el primer momento que unos fueran cabeza, otros brazos, otros pies y otros ojos. Así lo quiso Jesucristo, así lo estableció, así lo explicó. Porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Primer grupo de personas, primera categoría dentro de este cuerpo. los apóstoles y sus sucesores. Y les asigna tres funciones. Enseñar, gobernar y santificar a la iglesia. Enseñar, gobernar y santificar a la iglesia. Lo vamos a analizar. Segundo, pero también los laicos, es decir, los santos de a pie, los santos de la puerta de al lado, también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En cuanto cristianos, aquí tenemos que distinguir el laico como miembro de la sociedad civil, tiene sus derechos y sus obligaciones y como miembro del cuerpo de Cristo. ojalá que coincidieran en parte pueden coincidir en parte no. Finalmente, vamos a la tercera categoría de miembros de la iglesia y no estamos hablando de prioridades, simplemente los estamos enumerando. Finalmente, en estos dos grupos, es decir, entre los entre los ministros y los laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la manera peculiar que les es propia. Es decir, hay ministros de Dios que además de ser ministros son religiosos, es decir, se ligan por voto o por promesas a una vida especialmente cercana al evangelio. ¿Cuál es esta vida cercana al evangelio? La vida de los votos religiosos, pobreza, castidad y obediencia, es decir, querer imitar a Cristo más y obligarse a imitar a Cristo más y a vivir un estilo de vida lo más evangélica posible. Eso, entre los ministros y también entre los laicos, también los santos de a pie y hay varias categorías que vamos a ver brevemente, también los santos de a pie también pueden escoger vivir según una llamada más cercana a la vida evangélica. Vamos a decir, vamos a pasar a los ministros, vamos a pasar a la jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? jerarquía significa gobierno sagrado, gobierno sagrado. ¿Por qué gobierno sagrado? Porque el gobierno y el oficio de gobernar en la iglesia viene de Dios. Nosotros creemos que los cardenales tienen la función de elegir al Papa, pero creemos que a través de la elección de los cardenales el que lo elige es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que guía a su iglesia para elegir al sucesor de Pedro como obispo de Roma y vicario de Cristo. Entonces, y como sucesor de Pedro, es decir, como responsable directo de Dios para gobernar la iglesia, él elige a los apóstoles, perdón, a los sucesores de los apóstoles, él elige a los obispos y los obispos a su vez eligen a los sacerdotes y los consagran y esto se llama jerarquía, es decir, gobierno o autoridad sagrada, viene de Dios. Nadie puede llegar y decir, oiga, yo quiero ser obispo, yo tengo las cualidades y mañana me hacen obispo. pues no, no funciona así en la iglesia porque eso no funciona. En la iglesia es una autoridad que viene de Dios, se confiere a través de un sacramento que es el sacramento del orden y se confiere para unas finalidades bien precisas que vamos a ver. ¿Qué sentido tiene esta jerarquía? Queridos hermanos, en algún momento de los días pasados mencioné una frase importantísima de San Pablo que dice que la fe viene de la escucha, la fe viene de la predicación y sabemos que Cristo mismo antes de subir al cielo les dijo a los apóstoles ir al mundo entero y predicar a todas las gentes enseñándoles a observar lo que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y añadió yo estaré con vosotros todos los tiempos hasta el fin del mundo tres cosas les dice Jesús ir ahora es claro que ese ir a todo el mundo no lo podían hacer los doce no podían porque eran personas limitadas y se iban a morir entonces Jesús con esto les dio otro mandato y es el de pasar esas esas cualidades esas gracias ese sacramento pasarlo a otros para que eso se continúe en la historia y se propague en la geografía en el espacio entonces queridos hermanos importantísimo si no hay quien predique como podemos creer como podemos creer ese ministerio como se llama ministerio es igual a servicio es un servicio queridos peregrinos a mi me da mucha pena que a veces la gente nos tiene en una tal idea y concepción a los sacerdotes que nos endiosan un poco y la única prerrogativa que jesucristo nos dejó a los sacerdotes es la de servir por eso en el lavatorio de los pies después de lavarle los pies a los discípulos en la última cena les dijo vosotros me llamáis el señor y el maestro y lo soy pues si yo que soy el señor y el maestro os he lavado los pies es decir os he servido vosotros también tenéis que hacer lo mismo me parece importantísimo para que nosotros ministros de Dios mantengamos nuestra actitud de servicio y vosotros ustedes queridos hermanos no nos endiosen ni nos ni nos levanten en altares que no nos corresponden nuestra misión es servir siervo de Dios siervo de Cristo ese carácter sacramental del ministerio implica otra cosa importante Cristo estableció un colegio desde el día uno queridos hermanos que bajó del monte Jesús y estaba la muchedumbre de sus discípulos y escogió a doce escogió a un grupo y lo tuvo mantenido y lo lo mandó juntos y le dio instrucciones juntos y les dedicaba mucho tiempo a ellos juntos solos este colegio es el colegio apostólico y este colegio apostólico que al inicio era Jesús con los doce después se convirtió en Pedro con los once y Pedro con los sucesores de estos es decir el papa y los sucesores de los apóstoles este es el colegio este es el sentido colegial de el ministerio ordenado luego cada obispo en su propia dócesis como sucesor de los apóstoles tiene su presbiterio es decir sus sacerdotes y sus diáconos y con ellos ejerce su misión de enseñar santificar y gobernar a la iglesia finalmente queridos hermanos este este ministerio es personal personal significa que lo recibe una persona específica concreta y lo recibe de otra persona específica concreta en la en la administración de los sacramentos dice yo te te bautizo yo te perdono y así yo te consagro a ti sacerdote o te consagro a ti obispo me parece importante y preciosa esta dimensión personal de la transmisión de la fe de la transmisión de los ministerios etcétera etcétera el colegio episcopal son todos los obispos con el papa en comunión con el papa y ellos tienen la función de extender en el tiempo y en la geografía el trabajo y el ministerio de los apóstoles colegio o cuerpo episcopal que cuando se reúne todo junto tiene también la gracia el carisma de la infalibilidad y es el concilio ecuménico cuando todos los obispos con el papa se reúnen en comunión para discutir y diseñar asuntos de fe o de moral gozan de la gracia del don de la infalibilidad de esto hablamos al hablar de la transmisión de la fe para que la fe sea siempre la misma sea santa y sea pura y no se desvirtúe en el tiempo podríamos decir muchas otras cosas queridos hermanos me encantaría bajar a más detalles pero realmente no nos da el tiempo tres misiones tienen los obispos enseñar y enseñar significa fundamentalmente educar en la fe transmitir el evangelio transmitir la palabra de Dios enseñar a las gentes a guardar los mandamientos de Dios y esto es lo que hace el oficio pastoral del magisterio el magisterio magister maestro la enseñanza por eso comenté en algún momento que la iglesia se llama docente y discente docente la que enseña discente la que aprende los obispos enseñan cuando enseñan en comunión con el papa transmiten la verdadera fe en esta comunión con el papa es importantísima porque si rompen la comunión es decir el acuerdo la fidelidad a lo que enseña el papa pues realmente rompe la comunión la fidelidad a la doctrina la enseñanza el papa puede tener el papa y los obispos tienen dos tipos de enseñanza una ex cátedra cuando se define la fe y esa tenemos que obedecerla todo porque es una verdad revelada por Dios infalible y otra cuando los obispos enseñan en su ministerio ordinario y ese ministerio ordinario requiere de nosotros la obediencia religiosa así como a las autoridades les tenemos una obediencia civil a los obispos y a los pastores les debemos una obediencia religiosa cuando enseñan los obispos santifican los obispos cuando digo obispos digo obispos sacerdotes diáconos santifican a través de los sacramentos recordando que es siempre Cristo el actor principal el protagonista en todos los sacramentos y finalmente los obispos gobiernan queridos hermanos si la iglesia no es un cuerpo estructurado y la mano hace lo que le da la gana y se va de vacaciones y un ojo se va por un lado y el otro se va por el otro ese cuerpo está descoyuntado está mal nosotros el cuerpo de Cristo es un cuerpo armonioso precioso santo aunque en su humanidad puede tener a veces problemas pero son los obispos que mandan a donde va la iglesia y mandan en su diócesis o el papá manda y tiene una autoridad inmediata directa sobre toda la iglesia en todos sitios por eso el papá puede pedirle a un obispo que renuncie a su diócesis o manda un obispo para que nombra un obispo para una diócesis de cualquier parte del mundo imagínense la responsabilidad que tiene el papá por eso tenemos que rezar mucho por él el papá gobierna sobre toda la iglesia como vicario de Cristo y los obispos como vicarios de Cristo para su diócesis gobiernan en su propia diócesis y tienen que gobernar mandar lo que se hace lo que no se hace convocar actividades permitir que se hagan lo que no se hagan etcétera 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 no pueden llegar mañana unos fieles y decir oiga ya fundamos una parroquia aquí porque se nos ocurrió eso lo tiene que hacer el obispo dios es sano que es el que tiene la facultad y el derecho y el deber de gobernar termino con una frase hermosa de San Ignacio de Antioquía que ya hemos encontrado varias veces en nuestra peregrinación estamos hablando del año 110 110 y ya se ven ahí los en germen todos los elementos de la iglesia obedecer todos al obispo como Jesucristo a su padre y al presbiterio como a los apóstoles en cuanto a los diáconos respetarlos como a la ley de Dios que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la iglesia ahí obviamente San Ignacio de Antioquía está aplicando a los fieles la invitación que aplica también a los pastores uno gobierna y el otro obedece queridos hermanos vamos a aprovechar esta capilla para hablar de los laicos cristianos de los fieles laicos de los fieles en la iglesia decimos decimos que todos los bautizados formamos parte de la iglesia y dentro de estos todos hay dos grupos un grupo que son los ministros la jerarquía y hablamos de ello otro grupo que son los religiosos los consagrados o religiosos los que profesan unos votos o unas promesas de vivir más de cerca los consejos evangélicos y el grande cuerpo de la iglesia que son los fieles laicos los laicos normales los de a pie esto no significa nada despectivo ni mucho menos tienen toda la dignidad de ser cristianos y tienen una tarea muy importante que vamos a ver que nos dice el catecismo por fieles laicos se entiende aquí a todos los cristianos excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo sacerdote profeta y rey ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo que significa queridos hermanos participar en las funciones de Cristo sacerdote profeta y rey me parece muy muy importante esto vamos a dedicarle un momento en primer lugar el laico cristiano el cristiano de a pie la familia el joven la esposa el esposo el empresario el obrero el estudiante el niño de primera comunión el laico cristiano tiene la grande misión de hacer presente a Cristo con su vida yo como cristiano soy o debo ser levadura en el mundo debo tratar de que a través de mi vida reluzcan reluzcan la doctrina y la vida cristiana e impregnen la vida social la vida del mundo en todos los ambientes social político económico empresarial estudiantil etc 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 tenemos tienen los laicos derechos y deberes por el bautismo y por los sacramentos que han recibido y esto se expresa en la participación de la misión de Cristo primer aspecto de la misión sacerdotal somos un pueblo sacerdotal y esto significa que estamos llamados a producir frutos abundantes del espíritu queridos hermanos el sacerdote Cristo sacerdote es el que ofrece el mundo a su padre Dios es el que ofrece sacrificios oblaciones alabanzas a Dios padre y los laicos se unen al ministerio sacerdotal de Cristo cuando viven santamente como con todas sus obras con sus oraciones con sus tareas apostólicas con su vida conyugal y familiar con su trabajo diario con su descanso espiritual y corporal si se realizan en el espíritu incluso los sacrificios y molestias de cada día si se llevan con paciencia todo se convierte en sacrificios espirituales ofrecidos a Dios por Jesucristo queridos hermanos nuestra vida no tiene descartes algún santo por ahí o santa como Santa Teresita del niño Jesús decía cuando se iba a dormir señor hasta los latidos de mi corazón mientras yo estoy durmiendo quiero que sean actos de amor y así todos los laicos que saben que viven su vida en Cristo y por Cristo a través del bautismo están llamados a ofrecerle todo a Dios imagínense si todos los bautizados cada día le ofrecen a Dios su día su trabajo sus adversidades sus sufrimientos sus alegrías sus triunfos eso todo tiene una expresión sacramental que es la Eucaristía cuando el pueblo cristiano va el domingo a la misa y a la hora del ofertorio del pan y del vino pone ahí su vida su trabajo sus triunfos sus alegrías sus derrotas sus sacrificios sus ofrecimientos todo lo pone ahí con el pan y el vino y se lo ofrece a Dios tiene esa dimensión eucarística maravillosa de la vida cristiana somos un pueblo sacerdotal de manera particular los padres los padres de familia participan de la misión de santificación impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos ¿por qué? porque la familia es la base no podemos nosotros pensar en la sociedad en ámbitos sociales el mundo de la cultura el mundo del trabajo el mundo si no pasamos antes por el de la familia que es donde se forjan todas estas cosas en el amor en la convicción en el ejemplo en la doctrina en la oración en los hábitos los laicos también por su participación en el cuerpo de cristo pueden desarrollar o participar en algunos ministerios en la iglesia también incluso por supuesto en los ministerios de lectorado acolitado y bautizando en algunos casos celebrando ayudando en las oraciones litúrgicas en el ministerio de la palabra etcétera según las prescripciones del derecho son un poco excepcionales en algunos casos pero están permitidos a los a los fieles cristianos participación en la misión profética de cristo queridos hermanos ser profeta en términos cristianos no es el que anticipa el futuro como a veces pensamos ah lo profetizaron mira lo predijeron ser profeta en términos cristianos significa ver las cosas con los ojos de dios significa impregnar la propia vida con la luz del evangelio decía un profesor mío en la escuela decía ustedes se tiene que ver hasta cuando juegan que son cristianos se tiene que notar su vida cristiana aun cuando están jugando queridos hermanos eso es ser profeta y también obviamente profeta en sentido más estricto cuando enseño la palabra de dios y aquí están los catequistas aquí están los que enseñan la palabra de dios la biblia los que colaboran en escuelas biblitas escuelas de la fe las parroquias etcétera y también los influencers dice aquí en los medios de comunicación social pero hay mucha gente que son influencers y transmiten el evangelio transmiten los valores transmiten la doctrina de dios de la iglesia de la biblia de la palabra de dios aquí queridos hermanos una grande responsabilidad a nosotros cristianos no podemos prestarnos a transmitir antivalores cosas contrarias a nuestra fe a nuestra moral cosas que van a dañar a otros ya creo que ustedes tienen inteligencia para entender un poco por donde van las cosas tiene el derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento competencia y prestigio los laicos de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestarla a los demás fieles salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas quiero decirles que muchas veces hay laicos muy comprometidos con la iglesia muy maduros gente que se ha formado que le dicen al sacerdote oiga padre está usted obrando mal o le sugiero le aconsejo esto o se lo dicen al obispo tengo en la cabeza aquí a mi mamá ya le he comentado varias veces me acuerdo una vez que dijo mi mamá yo me vino a visitar al seminario a España y cuando se iba a regresar estábamos hablando de algo dice yo voy a ir al señor obispo y le voy a decir que no hay confesores en toda la ciudad de Puebla no sé dónde están los sacerdotes pero uno intenta confesar si no encuentra nunca dónde confesarse nunca hay sacerdotes que quieran sentarse a escuchar las confesiones bien eso hace 40 años no sé cómo sea ahora y no estoy juzgando a nadie un laico tiene todo el derecho de decirle a los pastores lo que cree que sea para el bien de la iglesia en campo de moral de doctrina de pastoral de costumbres o de lo que sea tenemos el derecho y el deber si nuestra conciencia nos lo dice de sugerir a los pastores respetuosamente lo que creemos importante para el bien de la iglesia finalmente la participación en la misión regia de Cristo ¿qué significa esto hermanos? significa que el reino de Cristo verdaderamente se establezca en el mundo es decir que las realidades del mundo se vayan orientando cada vez más según la doctrina de Cristo según las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y ahí podemos y debemos colaborar todos especialmente los laicos yo sacerdote no me voy a ir a meter a un antro no creo ¿verdad? que sea el caso pero si yo soy un joven católico y voy a una fiesta a un antro voy como católico recuerdo un amigo un hermano mío sacerdote que decía a los jóvenes que a veces nosotros como como católicos hacíamos como los los vaqueros de las películas del oeste que llegan al salón ¿verdad? a tomar y dejan el caballo amarrado fuera y decía este padre a veces nos pasa eso dejamos nuestra conciencia fuera para ir a ciertas actividades recreativas lúdicas o del la índole que sea uno que es católico y que es creyente lo debería hacer siempre y en todo lugar y si así lo soy voy a impregnar del espíritu de Cristo las cosas y por lo tanto voy a llevarlas a que efectivamente se ordenen según las verdades del evangelio ya les dije en otra ocasión que hay negocios que no son compatibles con la fe católica hay actividades que no son compatibles con la fe católica recuerdo el testimonio de un muchacho que era hijo de unos narcotraficantes y dice que cuando su papá iba a pasar las drogas de México a Estados Unidos su mamá los ponía a rezar el rosario para que pasara todo bien y no tuvieran problemas queridos amigos que me perdones a mamá ese muchacho y esa familia pero no se puede rezar por una cosa que es contraria a la moral contraria a la fe contraria al sentido común tenemos que ser en esto muy honestos y hacernos un examen de conciencia los laicos los laicos en el mundo del trabajo de la vacación del negocio y de todo me decía una querida amiga hace tiempo que habían ido de vacaciones en navidades y estaban de vacaciones y vacaciones y vacaciones y el día de navidad ella dijo oigan vamos a buscar una iglesia y vamos a misas día de navidad y dice me decía con tristeza que incluso dentro de su familia algunas le dijeron no que que fanática que no se que estamos de vacaciones queridos hermanos de vacaciones o no de vacaciones si soy creyente en cristo me comporto como creyente en cristo y soy coherente con mi fe negocios vacaciones vacaciones diversión trabajo en todos los campos para que se establezca el reino de jesucristo para que a través de mí en el mundo dentro del mundo como un fermento se establezca el reino de cristo termino con una simple mención de los consagrados y consagradas dentro del cuerpo de la iglesia hay personas que sienten la llamada a una vida particularmente dedicada al señor particularmente dedicada a imitarlo a vivir el evangelio y a vivir los consejos evangélicos es decir la pobreza la castidad y la obediencia normalmente esto se se materializa en participar en un instituto de vida consagrada en una congregación religiosa en una orden religiosa pero hay también ahora algunas otras formas de vida consagrada como vírgenes es decir hombres y mujeres que quieren vivir en castidad en una vida virtuosa dedicada a la caridad al trabajo y demás por ejemplo maestros o maestras o personas que viven su vida profesional y quieren imitar a Cristo y viven particularmente los consejos evangélicos estos religiosos o religiosas no forman parte estrictamente de la jerarquía de la iglesia a no ser que sean nombrados obispos o sacerdotes sino no forman parte de la jerarquía de la iglesia como tal pero colaboran con la iglesia en la santificación en el apostolado en la misión por su propia vida por su ejemplo por su dedicación solo por mencionarlos son órdenes religiosas congregaciones religiosas hay institutos seculares sociedades de vida apostólica y todos ellos de algún modo anuncian anticipan que vale la pena la vida vivirla según el evangelio para ganar un día el cielo esa dimensión escatológica queridos hermanos por ejemplo a veces hay gente que nos dice oiga ustedes porque no se casan bueno me caso porque soy religioso he hecho un voto de castidad y por qué porque quiero vivir más fielmente como vivió Jesucristo y por qué porque creo en los valores que Cristo predicó y quiero consagrarme a ellos y por qué porque creo que vale la pena ahora una renuncia de este tipo un sacrificio un ofrecimiento por la iglesia y también porque así vamos a hacer en el cielo entonces es una anticipación una llamada de lo que va a ser la vida de el cielo queridos hermanos terminamos aquí esta catequesis con esta familia son laicos todas las familias del mundo cristiano son laicos viven ese esa filigrana del día a día sus oraciones sus compromisos su ejemplo sus enseñanzas los padres que enseñan a los hijos los hijos que aprenden obedecen siguen a los padres en sus tradiciones que hermosa nuestra vida cristiana cuando es transmitida así en este momento ya lo dije en una de mis pláticas introductorias hay como una fractura antes los padres se hacían responsables en absoluto de lo que aprendían los hijos pero ahora los hijos aprenden también de otras de otros actores de la vida social sobre todo de este que nos está quedando tiempo nos está quitando capacidad para las cosas de Dios ojalá que todos y cada uno de mis peregrinos virtuales después de esta peregrinación quisiera de veras de corazón extender el reino de Cristo en su vida en su ambiente ser más activos católicos porque eso alimenta nuestra fe cuando yo me comprometo con mi fe y la vivo aunque me cueste aunque sea difícil aunque vaya contracorriente muchas veces eso alimenta mi fe no como una testarudez verdad el que lleva la contra siempre sino como una convicción profunda de mi amor a Dios de mi amor a Cristo de las certezas de mi fe que yo quiero vivir con toda integridad y con toda libertad vamos a prepararnos para nuestra santa Eucaristía en este Duc Inaltum que repito nos recuerda el templo santo de Dios en este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.